Hola amigos del Coral Gables Cinema, quería deciros que para mí esta película es muy especial, ha sido muchos años puesto que descubrí la existencia de este pianista brasileño, Tenorio Junior, en 2004 cuando estaba rodando en Brasil el milagro de Candel, y quise saber más de él. Atraído tanto por su música, por la música brasileña de esa época, como por el contexto también histórico y lo que le pasó, empecé primero por curiosidad, a hacer entrevistas y a buscar gente que lo hubiera conocido, familiares, músicos, etc. Cuando me di cuenta llevaba 140 entrevistas, unas 130 horas. Entonces hice Chico y Rita, descubrí la magia de la animación trabajando con Mariscal, y me di cuenta que le pudiéramos ver vivo en colores, en aquel río que era un país modernísimo de los 60, antes de que también un golpe de estado lo mandara de nuevo al pasado. Pues que la animación era el lenguaje perfecto para hacer esto, para hacer esta película que vais a ver, The Shot The Piano Player, que espero que os guste. Gracias, pasadlo bien.